La pregunta que me hace, ¿cómo cierra Manzanillo, Api Manzanillo? Cerramos con mucho trabajo, creo que estamos ya cerrando el año y creo que vamos a alcanzar una cantidad similar a la del año pasado, 2.5 millones de teus. Esto puede ser noticias tal vez no consideradas como excelentes, para mí son muy buenas dado el esquema que hay hoy en día en el mundo, el concurso mundial retrocediendo, asociaciones de las navieras y el movimiento de carga que está cambiando. Sin embargo Manzanillo sigue trabajando y considero que la perspectiva por el mes 17 es positiva. Las terminales están trabajando para buscar la carga, ya no es nada más que llegue, sino van a buscarla y terminales como Montecón, SSA, se dedican a tratar de traer más clientes. Así que esperamos que el mes 17 siga siendo positivo. En el impacto que de alguna manera se está especulando con la llegada de Donald Trump, ¿le preocuparía a Api? Actualmente el gobierno de la República ha sido muy claro. Tenemos que, en lugar de preocuparnos, ocuparnos. Api se está ocupando en hacer un puerto más eficiente, más seguro, más productivo, buscando que la eficiencia del puerto siga incrementándose y creemos que vamos a contrarrestar algún posible cambio en el comercio internacional. Sin embargo, no tengo una bola de cristal. Yo creo que puede haber cambios. Estamos preparados para ello. ¿Podemos hablar ya de aprovechar lo que era el muelle fiscal por un muelle de cruceros efectivo, turístico, en donde Api tiene mucho que ver? Hoy en día el muelle fiscal, el muelle de cruceros, precisamente eso, un muelle de cruceros trabajando activamente. Hoy recibimos un crucero más. Hoy por la mañana arribó un crucero más al puerto de Manzanillo. Lo que significa que las navieras están confiando en Manzanillo y ver en el potencial turístico. Así que ese muelle seguirá siendo un muelle turístico, un muelle de cruceros que en un futuro, esperemos, pueda ser licitado a una empresa que tenga las capacidades y el interés para seguir aportando lo que Manzanillo hace en el sector turístico de cruceros. O sea, invertir Api definitivamente no, pero sí estaría abierto a la iniciativa privada. Claro que sí, Api está invirtiendo. Api tiene ese puerto con inversiones que permite recibir dignamente a los cruceristas. Sin embargo, creemos que es la solución del Estado de Api Manzanillo el ofrecer, el licitar ese muelle en un futuro a una empresa que tenga las capacidades y el interés de ir creciendo ese sector turístico. Finalmente, el sector de la seguridad para los usuarios de Api, ¿qué tan reforzada se encuentra para evitar la queja de que estén sustrayendo contenedores o que estén ordeñando contenedores? El puerto de Manzanillo es seguro. Desgraciadamente, el distrito fiscal, al salir la carga del distrito fiscal, efectivamente ha habido sustracción, robos de contenedores en las carreteras, en los patios de contenedores. El robo hormiga que se podría detectar antes de Manzanillo creo que ha desaparecido. La ciudad del puerto es buena. Sin embargo, sabemos que hay muchas formas de que la gente quiere suceder algo, puede hacerlo, pero estamos trabajando en ello. Trato de que sea más eficiente nuestra seguridad. Me agradezco mucho.